Hoy, hoy, los jueces del segundo juzgado del Distrito Nacional, vamos a ver si sirven para algo, o son sello gomígrafo, tienen que conocer el caso de Hugo Vera y Jochi Gómez, a ver si tienen miedo a Jenny Berenice y a Camacho y a la otra, y todo lo que le digan, y Pancho Álvarez, salga por allá de la pendejada en Twitter, bueno, a ver si son unos cobardes, o tienen, digamos, yo escribí un diario libre de eso hoy, citando a doña Miriam, el voto de Odebrecht. Y otra cosa, dijo, yo sé que esto me va a traer consecuencias, y van a acabar conmigo porque yo sería una mala jueza si no actúo conforme a mi conciencia, y mi conciencia dice que gente con arraigo, y gente que no es un peligro para el proceso, no tiene que tener prisión preventiva, y efectivamente, el Ministerio Público Dominicano, desde siempre, Jan Alain, lo vivió, lo padeció, por él lo aplicó, procura condenas previas en la prisión preventiva, porque esa es la condena que ellos están buscando, porque después les importa un carajo lo que pase. Entonces, ahí están, por ejemplo, todo el que han metido preso preventivamente, está cooperando con el proceso, asiste a sus audiencias, no obstruye nada, no hay ningún problema, y van a su cosa. En el caso de Odebrecht, no solamente fueron todo el tiempo, sino que al final lo absorbieron. Entonces, por ejemplo, ahí hay gente, mucha gente que pasaron prisión, dos y tres meses, que fue lo que se opuso, doña Mire, en ese voto. Después quedaron todo afuera. ¿Quién le devuelve eso a la gente que tuvo prisión ahí? ¿Quién le devuelve eso? Nadie. Marcada en su vida por una cárcel injusta e innecesaria. Que lo que es un abuso, llámese como se llame, eso es un abuso. Entonces, hay jueces que son cómplices de esa vaina en República Dominicana, por miedo a estos tipos, que salen a hablar pendejadas por un micrófono, y la prensa es cómplice, y los Pancho Álvarez del mundo, que comienzan a hablar disparate por Twitter, y para que son ciudadanos y todas esas pendejadas. Que apoyan todos esos abusos, hasta que le llegue a ellos, porque yo espero que un día le llegue a ellos, con un familiar, hasta que los sufran. Entonces, esperemos a ver qué dicen los jueces hoy, del segundo juzgado, creo, del letrito que están. A ver si están a la altura de jueces, como era doña Miriam, una jueza con mayúsculas, o son unos juecesitos, títeres, de ministerio público, como todos estos tipos y tipas, que están haciendo lo que están haciendo con la prisión preventiva. En todos los casos, desde siempre he dicho esto, no ahora no, desde los abusos ya en el año estoy diciendo, y lo estamos diciendo aquí. Vamos a ver qué pasa con estos jueces que conocen eso hoy en apelación. Vamos a ver resultados. Pero es un sistema judicial especial el nuestro, porque usted tiene, por ejemplo, el señor Nazario Mercedes, conocido como Bolívar, fue apresado en Villa Altagracia hace algunos días, quien confesó, o sea, él mismo confesó, el señor fue apresado porque asesinó a su esposa, a su compañera, Jessica Figueroa, la noche del pasado 6 de noviembre. Pues resulta que el señor Nazario Mercedes, de acuerdo a su propia declaración, ha asesinado a cinco mujeres. Desde 1995 estuvo en Atomayor, ha estado en varios municipios, y desde el 1995, en el 95 asesinó a la señora Janet, en el año 1995, y de ahí para acá lleva cinco asesinatos, y estaba suelto sin ninguna medida, no ha sido sentenciado a ninguna condena, y estaba en Villa Altagracia, y en Villa Altagracia asesinó a Jessica Figueroa. Eso fue hace algunos días. Y usted no tiene, primero no tiene ninguna autoridad que haya salido a cuestionar de por qué un individuo que ha asesinado a cinco personas, está suelto en la calle como si nada, y va y tiene la oportunidad de asesinar a otra persona. O sea, él mismo revela que ha asesinado a cinco mujeres, y estaba en las calles como si nada, haciendo su vida normal, sin ser buscado por las autoridades, sin un expediente judicial, lo apresan, y él revela que ha asesinado a cinco mujeres desde el año 1995.